Cómo vivían los certámenes de belleza en Colombia, me impactó mucho, muy aferrados a la belleza, una belleza, un estereotipo firme, sin cabida a cosas diferentes, tenía que ser 90, 60, 90 por los reinólogos. ¿Te perdiste a Taliana Vargas en el último del día? No te preocupes, Canal 13 lo tiene para ti en repetición esta noche a las 10 de la noche.